No se necesita una denuncia penal para decir que alguien es un violador. Y ni nosotras, ni las víctimas, y esto que quede por favor muy claro, tenemos el poder, porque nos están adjudicando un poder que no tenemos, de quitarle a una persona su presunción de inocencia. Tan la tiene que ustedes la están presumiendo. Me parece muy bien, cada persona puede leer el reportaje y hacerte su propia idea sobre si esto es verdad o no es verdad. Y cada persona está en su libre derecho y él mantiene su presunción de inocencia. Nosotras lo que estamos aquí garantizando es el derecho de las víctimas a su libertad de expresión de contar sus historias de una forma segura y protegida sin que sean revictimizadas ni perseguidas. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo, que es lo que nos corresponde. Los hombres son hombres que son adultos, que se comunican con otras personas de forma normal, que no tienen ninguna discapacidad cognitiva y que se pueden dar perfectamente cuando cuenta cuando una mujer no quiere. Otra cosa es que no les importe que ellas no quieran. Pero perfectamente puede uno darse cuenta cuando uno está haciendo un avance no deseado desde el lenguaje corporal, desde que te digan no y no es necesario andar con un contrato en el bolsillo para cada vez que alguien te dice me pareces bonita. Eso es absolutamente innecesario. Los hombres son perfectamente capaces de ser funcionales en el mundo y darse cuenta cómo comunicarse con las personas y se dan cuenta cuando una mujer no quiere. ¡Gracias!